Albert Rivera pasó por el programa de Telecinco 100% únicos para hacer frente a las preguntas de las personas con trastorno del espectro autista. Habló de la posibilidad de volver a la política y del reciente fallecimiento de su padre, entre otros asuntos. Pero como era de esperar, una de las preguntas claves de este segundo programa de 100% únicos ha sido sobre Malú. Hay que recordar que el pasado verano fue cuando llegó la confirmación de la ruptura entre Albert Rivera y la cantante. Desde que empezaron su relación, les persiguieron rumores de separación a menudo, pero en junio la noticia fue definitiva y desde entonces hacen vidas separadas. ¿Cómo conociste a Malú? Le preguntaba José Luis Sancho de 22 años. La conocí en un concierto en Barcelona. Me la presentaron al acabar el concierto y empezamos una amistad en ese momento, en 2015 o 2016. Luego mantuvimos la amistad pero no teníamos relación porque cada uno tenía su pareja. Y después, yo me quedé soltero, ella también, empezamos a hablar y a vernos y ahí surgió esa relación. Explicaba el expolítico. La verdad es que ha sido una relación maravillosa durante casi 5 años. Hemos tenido a Lucía, que es uno de los amores de mi vida. La vida son etapas y hay que sacar lo bueno de cada una de ellas. Al final, la madre de tu hija o las madres de tus hijas son también familia siempre, añadía Albert Rivera, asegurando así que el vínculo con Malú nunca se va a romper. Christian Tejada, de 18 años, le preguntaba por si está rehaciendo su vida sentimental tras la ruptura con Malú. Sabía que esta me iba a caer. Reaccionaba Albert entre risas en primer lugar. Lo sabéis que yo nunca hablo de estos temas, pero sí, estoy empezando con una chica ahora. La vida son etapas y estoy en una nueva y quiero tomármelo con calma y paso a paso, comentaba. De esta manera, Albert Rivera confirma su nueva ilusión en 100% únicos. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.